Primero agradecer a los vecinos del sector 5 que nos están invitando al té y al refrigerio. Y nada, yo simplemente que hemos llegado en un momento que ahora nos explicarán los vecinos de aquí del sector 5 por qué están todas estas informaciones en la pared y bueno, que estamos haciendo el paseo de Jane, que sabéis que es una iniciativa para acercarse a los barrios a través de las personas que viven en los barrios. Estamos recorriendo todo el barrio de La Cañara, desde Coslada, Rivas, Bicálvaro e intentaremos salir hasta Villa de Vallecas. Y esta parada tenía sentido porque hace unos meses se construyó la placita que vemos aquí. Y entonces, ahí, pues, arquitectos sin fronteras, si queréis contar. Nosotros llegamos a este sector hace año y medio, dos años, por ahí. Nos pusimos en contacto con la aldea social, nos pusimos en contacto con el Sorok, que en árabe significa amanecer, que es una asociación de vecinos nueva, que luego ellos expliquen por qué se crearon. Y apoyándoles veníamos a las asambleas todos los domingos, etc. Y en una de las reuniones que hicimos, les preguntamos cómo se imaginaban ellos La Cañada. Y una de las necesidades que nos comentaron es que no tenían un sitio público, un sitio donde reunirse. Entonces nos pusimos en contacto con compañeros y amigos, de todo por la praxis. Conseguimos un pequeño dinero y montamos, diseñamos y ejecutamos ese pequeño parque junto con los vecinos de Al Sorok. Y aunque es muy humilde, es muy pequeñito, tal y cual, pero tiene más sombra y más bancos que la plaza de Callao, por lo tanto no es tan humilde, se ha convertido en un lugar de encuentro, en un hito, porque es el único espacio público que hay en toda La Cañada.